Hola hermosuras, ¿cómo están? Déjenme ver para acá. Estoy grabando desde mi teléfono porque quiero este video subirlo a mi canal de YouTube, al canal de vlogs, porque ya nos vamos a ir a baguear. Nos vamos a ir a Mexicali a pasar el día a las madres allá con la familia. Y ahorita nada más estamos aquí agarrando maletas de pedazos del cuarto. Se está cambiando. Y pues sí, hermosuras. Bien como está afuera. Hermoso. ¿Verdad? Está bien bonito. Y les cuento que hoy grabé dos videos. Grabé dos videos y ni uno quedó. Ay, me dio tanto coraje. Estoy, miren, yo creo que por eso me salen granitos por estrés. Porque no me quedaron bien. Entonces no pude subir el video. O sea, los grabé y todo el momento de pasarlos a mi editor estaban todos oscuros y no me gustaron para nada. Y ya saben la regla. Si no me gusta a mí, ustedes tampoco. Y me estuvieron comentando en el blog de ayer que por qué mandaba tantos saludos que las tenía enfadadas. Bueno, una persona nada más me comentó eso. Y pues me quedé yo, ok. Pero voy a optar mejor por los saludos, mandarlos hasta el último, como antes lo hacía. Este, los voy a mandar hasta el último y cuando me esté despidiendo y eso, voy a mandar los saluditos, ok. así que, a ver, dejen mando unos, dejen, mando unos ya, este, estando aquí para que no digan que, que no me acuerdo de ustedes, hermosura. Este, vamos viendo en el blog de ayer. A ver, a ver, ando con todo acá, ando con todo. Ok. Meme Mimo dice, de verdad me encantan tus videos, eres la mejor y es una, una persona súper increíble y buena onda, dice, y siempre me antojan tus desayunos. Un beso, please, mándame saludos. Aquí está tu saludo, hermosura, Meme, gracias por tu comentario, gracias por, este, estar al pendiente de los videos. Suri21 dice, oh, Lauris, tu maquillaje me encantó. Desde que lo vi, en el video de haul, me fascinó, te ves hermosa, se me antojó bastante tu licuado y la pastita que ibas a preparar. Dice, mándame salud, ah, te mando saluditos y muchísimas bendiciones, mi Lau. Ay, muchísimas gracias, Suri, hermosa. Chino y Chiqui Baby, Chiqui Baby me gusta. Dice, hola Laura, este lipstick me encanta, como se te mira. Dice, manda, manda los saludos al chino y a mí. Casi no comentamos, pero si miramos tus videos siempre, yo soy de Mexicali, dice, viva Chicali. Uh, baby. Viva Mexicali, obviamente, que mejor, tú sí sabes, Murita, tú sí sabes. Así que ahí está el saludo, para los dos, gracias por vernos y gracias por animarte a comentar. Janet Santiago dice, ¿dónde está el pedazo con sus tips? Ya sé, ese fin de semana lo voy a poner a que diga sus tips, porque las tiene abandonadas, ¿ok? Oye, llevo tres minutos en el video. Dice, me encantan tus videos, me gusta como eres, eres única, sigue siempre así, y dice, no cambies, porque se ve que eres muy sencilla, muy natural, felicidades. Claudia Olvera, muchísimas gracias por tu comentario. Mayra Alvarado, y dice que me quedó muy bonita, muy bonita la estufa, y dice, yo fui la que te había comentado, mi estufa es igual que la tuya, y como digo, no tengo el Clorox verde de Sprite, y ese es milagroso. Oh, yo tengo ese Sprite de Clorox, y dice, me la deja, me la deja bien blanca, yo no la tengo que estar tallando, saludos, y me encantó tu labial. Muchas gracias, hermosura, Mayra, también a Corini Alesa, ¿qué listo morado traes? Es el de, es el de, es el de Milani, Glam Mate, ajá, Glam Mate de Milani, dice, muy buen video, saludos, y me encanta la lluvia, a mí también. Nevequita Cortés dice, Baby Patito Gabriel, dice, oh, me acabo, me desperté viendo el video, y tu licuado se me atojó, me lo voy a mil, a hacer unos saluditos hermosísima. Muchas gracias. Yerit Zahil, dice la que, no deberías de mandar tantos saludos, porque enfadan, pero ya los voy a mandar hasta el último, cuando ya, este, me está despidiendo, que para no enfadarlas durante todo el vlog. Yolanda Nava dice, me manda saludos, porfis, no me he perdido ninguno de tus vlogs, bonita pareja, ¿qué hacen tú y el pedazo? Saludos a los dos. Muchísimas gracias, Yolanda, Brenda Martínez, dice, ajá, dice, ajá, para que no digan, ahí está mi saludo, dice, gracias Laura, me haces el día, ¿verdad? y me, y me, mal la traigo, o dice que está malita, pero espero que te sientas mejor, te mando un beso, se cuidan muchísimo, y sobre todo, espero que pasen un feliz día de las madres, todas ustedes, que la verdad, queremos ir a las mamás, así que, les mando mucho, mucho cariño, un buena vibra, espero que se la pasen bien, y nos vemos el, el lunes con vlogs de, allá de la familia en Mexicali, ya saben que, se los, voy a traer mi cámara para todos lados, ¿ok? así que, las dejo en mosturas, no quería irme sin tenerles algo en el canal, pero, ustedes ya saben, ¿no? ya saben la movida, pero bueno, las quiero, bye, bye,